En horas de la noche tomo intervención y tenemos el traslado de una femenina menor de edad por el delito de hurto. ¿Esto cómo ocurrió? ¿Cómo advierten la situación? En esta situación se plantea mediante un llamado en el cual dan aviso de la sustracción de una motocicleta, una Honda 110 con características particulares, por lo cual en lo que es Pueblo Nuevo, en esta situación se pone en conocimiento al personal que tengo en la central de monitoreo, la cual va irradiando, que da una moto con similares características por las cámaras y aporta las filiaciones de una, aparentemente de una femenina que la viva manejando. En esta situación el personal policial del CAP se llega al lugar, monta un operativo logrando divisar el motovehículo y la femenina en cuestión, por lo cual se procede a hacer un seguimiento controlado y podiendo detener la marcha. Y bueno, esta femenina quiere largar la moto y meterse a un domicilio particular, por lo cual se hace la persecución a pie, de infante, logrando la aprehensión y traslándola acá a la sede de Jesús Mario en la que dio disposición de la fiscalía. ¿Esta joven andaba sola? Y en la parte del video se ve otra persona que estaba con ella, pero bueno, en el momento del control y la aprehensión, estaba sola, menor de edad, 15 años, y bueno, se procedió al secuestro de la motocicleta en cuestión y traslado todas las partes de acá a la comisaria de Jesús Mario. ¿Esta joven de 15 años tendría algún antecedente? Y en esta situación, en lo preliminar, no requiere antecedentes, estamos trabajando ya con el CENAF y bueno, la intervención directa queda de la fiscalía de Feria. ¿Al ser menor queda imputada o directamente la situación es investigada y nada más? No, no queda participación activa del delito en cuestión y bueno, que quede intervención del juzgado menor y bueno, todas las situaciones llegó en este tratamiento judicial.